Con música, danza y adoración, la posada La Esperanza del Corregimiento de la Fortuna realizará en Barranca Bermeja este sábado 3 de agosto un evento de solidaridad que tiene como fin ayudar a inmigrantes venezolanos que visitan al distrito de Barranca Bermeja y que no cuentan actualmente con alimentos o productos de aseo. Este evento se realizará en una iglesia cristiana de Barranca Bermeja ubicada en la carrera 18. Este evento profundo os dará inicio desde las 7 de la noche. La entrada es libre para el público. La comunidad que quiera participar de una noche de alabanza y artistas invitados podrá asistir gratuitamente. El número telefónico para mayor información se encuentra en pantalla. Las personas que asistan podrán disfrutar de música y danza. Este sábado 3 de agosto con productos no perecederos, ropa en buen estado, productos de aseo y demás ayudas usted puede suplir algunas necesidades de estas familias venezolanas que viven sin empleo en Barranca Bermeja y otros que están de paso por la misma. Esta iglesia cristiana abrirá sus puertas desde las 7 de la noche para la comunidad que quiera participar y aportar su granito de arena a este evento de solidaridad enfocado a estas familias venezolanas que no cuentan con recursos.